Psicosis es una película estadounidense de 1960 de los géneros terror y suspense dirigida por Alfred Hitchcock, protagonizada por Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Martín Balsam y Janet Leigh. Con guión de Joseph Stefano. Está basada en la novela homónima de 1959 escrita por Robert Black, que a su vez fue inspirada por los crímenes de Ed Gein, un asesino en serie de Wisconsin. La película tiene lugar en su mayor parte en un solitario motel, donde se aloja una secretaria, Marion Crane, que ha huido con dinero robado de su empresa. El motel está regentado por Norman Bates. En el momento de su realización se consideró distinta al anterior trabajo de Hitchcock, North by Northwest de 1959, por estar rodada con un bajo presupuesto, con el equipo de una serie de televisión y en blanco y negro. Inicialmente la película recibió comentarios mixtos, pero en una revisión motivó opiniones muy positivas que dieron lugar a cuatro candidaturas a los premios Oscar, incluyendo el de mejor director para Hitchcock y el de mejor actriz de reparto. Considerada hoy como una de las mejores películas de Hitchcock, y elogiada como una obra de arte cinematográfica de la crítica internacional, Psicosis también ha sido aclamada como una de las mejores películas de la historia del cine. La película estableció un nuevo nivel de aceptabilidad de la violencia, los comportamientos pervertidos y la sexualidad en las películas, y está considerada como el ejemplo más temprano del llamado género slasche. De ella, se hicieron dos secuelas más protagonizadas por Anthony Perkins, tras la muerte de Hitchcock en 1980. Hitchcock adoptó Psicosis como medio para recuperar el éxito y la individualidad de un género cada vez más competitivo. La película se basó en la novela homónima de 1959 de Robert Black, que se basa a su vez, aunque muy poco, sobre los crímenes del asesino en serie de Wisconsin, Ed Gein. El guión fue relativamente fiel a la novela, con algunas adaptaciones de Hitchcock y Stefano. Entre los cambios que hubo se puede mencionar el lugar donde muere Arbogast, en el vestíbulo de la escalera, y la relación entre Sam y Marion, ya que en la novela los refleja como amigos, mientras que la película los refleja como amantes. Paramount no quería producir Psicosis. Así, que la película debió ser financiada a través de la creación de la productora Chambley Productions. El escenario original de la casa y el motel Bates fueron construidos en el mismo estudio que el escenario de él. Fantasma de la ópera, que aún se mantiene en pie en los Estudios Universal cerca de Hollywood. El diseño de la casa está inspirado en el cuadro House by Deraldo de Edward Happer. Durante el rodaje, Hitchcock se vio obligado a repetir algunas tomas. La escena del ojo de Marion en el que la cámara lo muestra en primer plano y empieza a alejarse girando sobre sí misma, fue muy difícil para Leigh, ya que la ducha seguía funcionando y las salpicaduras de agua la hacía parpadear. También se filmó varias veces la escena de apertura, ya que Hitchcock consideró que Leigh y Gavin no habían sido lo suficientemente apasionados. Por último, la escena en que se descubre el cadáver de la madre fue complicada, ya que había que coordinar el movimiento de la silla y el de otros elementos presentes en la escena. El asesinato en la ducha del personaje de Janet Leigh es la escena fundamental de la película, así como una de las más conocidas en la historia del cine. Como tal, engendró numerosos mitos y leyendas. Se rodó entre el 17 y el 23 de diciembre de 1959, presentando entre 77 ángulos de cámara. La escena dura 3 minutos e incluye 50 planos. La mayoría de las tomas son acercamientos, excepto en los planos que se dirigen a la ducha justo antes y después del asesinato. La combinación de tomas cercanas con una duración corta hace que la secuencia resulte más subjetiva de lo que hubiese sido si las imágenes fuesen presentadas solas o en un ángulo más amplio, lo que las convierte en un ejemplo de la técnica que Hitchcock describió como transferir la amenaza desde la pantalla a la mente del público. Hitchcock hizo la mayor parte de la promoción por su cuenta, prohibiendo a Leigh y a Perkins hacer entrevistas por temor a revelar el contenido de la película. Incluso a los miembros de prensa y críticos no se les dio proyecciones privadas, sino que tuvieron que ver la película con el público en general. Esto posiblemente podía afectar las reseñas de la película, pero ayudó a preservar en secreto el contenido de la película hasta su estreno. La película tuvo tanto éxito que fue reestrenada en los cines en 1965. Un año más tarde, CBS compró los derechos de su pase en televisión por 450 mil dólares.